Ay, me pasé la vida esperando, me pasé la vida soñando Y en el camino te conocí, y en el camino te conocí Y en el camino te descubrí Tu esencia estaba hecha de mil flores La tierra y los árboles hablaban de ti Tu cuerpo de balno y palisandro Y tu voz grave y sutil Desde siempre, desde chica, siempre tuve un huequito para ti Enamorada de tus cuerdas, de tus acordes, de lo que me hacía sentir Me pasé la vida esperando, me pasé la vida soñando Y en el camino te conocí, y en el camino te conocí Y en el camino te descubrí A veces te tomaba en juego Otra vez empecé a tomarte muy en serio Pero comprendí con el paso del tiempo Esto es amor a fuego lento Eres pa' mi dulce armonía Navegando en los campos de tu poesía Solo con tres acordes Ya eres toda una canción Canelita en rama pa' mi corazón Me pasé la vida esperando, me pasé la vida soñando Y en el camino te conocí Y en el camino te conocí Y en el camino te descubrí Y no me importa Si me llaman loca Si te toco a todas horas Cuando estás en mí El tiempo se borra Se me van las notas por la boca Y mira, sí, mira como te quiero Que el día en que de este mundo parta yo Quiero que te fundan conmigo Entre vano y palo santo Por los siglos de los siglos Juntita al lado Ay, porque me pasé la vida esperándote Ay, me pasé la vida soñándote Y en el camino te conocí Y en el camino te descubrí Y en el camino Yo me enamoré de ti 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 Gracias.